Música Última semana de febrero se va nomás este mes, nos vamos despidiendo del verano, de las vacaciones pero para los más chicos justo antes de empezar las clases tienen la oportunidad de venir a ver Sotopía que sigue una semana más, un gran éxito tuvo su primer semana en cartelera en Argentina una película divertida para grandes y para chicos, nos cuenta la historia de Sotrópolis una ciudad totalmente habitada por animales donde los ecosistemas conviven en armonía pero una conejita quiere ser parte del escuadrón policial que obviamente está conformado por los animales de gran porte elefantes, rinocerontes y bueno le van a hacer pagar el derecho de piso y va a tener que demostrar en 24 horas que es capaz de resolver un misterio, Sotopía todos los días a las 18 horas y en 3 dimensiones para los más grandes llega la última comedia de Robert De Niro acompañado por Zac Efron la película se llama Mi abuelo es un peligro y cuenta la historia de un joven muy serio, muy formal que está a una semana de casarse con una candidata también de una familia muy tradicional y tiene que llevar a su abuelo a una playa en Daytona y bueno su abuelo es Robert De Niro enviudó hace poco y lo que quiere es diversión, fiesta, chicas, bebidas lo va a llevar a su propio nieto por la mala senda, la mala vida una película muy divertida, una comedia donde bueno Robert De Niro saca su papel más cómico esto va a ser todos los días a las 22 horas, la película es para mayores de 16 años y en el espacio inca llega una película sumamente interesante, tuvo muchos premios en distintos festivales participó en el último festival de cine de Mar del Plata y en varios festivales importantes de Europa estamos hablando de la película Eva no duerme, protagonizada por Gael García Bernal y que cuenta la historia de lo que sucedió con el cadáver de Eva Perón desde que es embalsamada hasta que vuelve a la Argentina 25 años después ya que en el golpe militar del 55 con el fin de borrar toda huella del peronismo se lleva en el cadáver de Eva Perón una mujer que bueno fue tan amada como odiada tan polémica como carismática y que incluso después de muerta marcó la vida de un país porque el hecho de que su cadáver no esté mantuvo viva su figura y se convirtió en un mito Eva no duerme, una película que además cinematográficamente está muy bien realizada es muy poética con muchos condimentos teatrales, la iluminación muy particular es una película diferente con una temática que realmente cuenta la historia reciente de la Argentina esto va a ser todos los días a las 20-30 horas en el espacio Inca la entrada general sale 30 pesos para jubilados y estudiantes 15 pesos es un poquito de ESPs que nofe pat 여러분 si